Jainel te informa. Hola mis amigos noveleros, Jainel de este lado. Nacho Sada está de regreso. El gran productor de telenovelas como Sin tu mirada y Simplemente María regresa pronto en el horario de las cuatro y media de la tarde. Con una novedura puesta que será titulada Nadie como tú, la cual trae protagonistas con rostros frescos y nuevos. Tales como Carla Esquivel, actriz maravillosa que la vimos en Mi Camino es a Marte y el gran protagonista Brandon Peniche, que me fascina. El cual lo vimos en una participación especial en Pienso en Ti. Coméntame qué te parece esta nueva producción para el horario de las cuatro y media de la tarde en Televisa, la cual estará en sustitución de eternamente amándonos. Suscríbete a mi canal y sígueme en Instagram como Jainel Oficial. ¡Suscríbete a mi canal!